Tiene que conseguir dos o tres pibes que se quieran ganar unos mangos. ¿Estamos? ¿Para qué? Para caer en cara. A veces pienso que hubiera pasado entre vos y yo si no me iba a Estados Unidos. No sé si tiene mucho sentido pensarlo, ¿no? ¿Qué le pasó al chino en Estados Unidos? Para eso te lo pides, ¿no? Es un día que te vas, Ander. Tranquila, aparte no tenés que estar siempre intercediendo. ¿Qué? Gracias. Que vengo de una noche bastante complicada. ¿En serio? ¿Querés que te prepare un té? No, por favor, besame. Entonces me sentí la mancha de tú con la camisa blanca. Porque ellos son la familia perfecta, porque tienen hijos verdaderos, porque yo fui un polvo y nada más. Cerrá el caso y que se ocupe la cámara, vos hiciste lo tuyo. ¿Vos por qué me querés corrar de la investigación? ¿Porque a tu mujer le irrita que te cerca tuyo? Cayó la banda que asaltó e hizo desmanes en la casa de Tata Guzmán, el reconocido dirigente sindical del sindicato de Pesquetes. ¡Sos un hijo de puta! Un trato es un trato y vos te cagaste en lo que me dijiste. Giovanni, baja eso, que te vas a mandar un moco y te vas a arrepentir. A ver, Giovanni, ¿preferís ir vos en Cana? ¿Ustedes prefieren ir presos? ¿Por qué es muy fácil? Salen ellos y entran ustedes. Loco, baja esa arma que se me va a escapar un tiro. Cerrá el orto, loco, se me va a escapar con vos el tiro. Shh, tranquilo, esto lo vamos a resolver tranquilo. Sí, yo estoy muy tranquilo. Vos lo único que tenés que hacer es sacar a mis amigos y se termina, listo. Perfecto, saco a tus amigos y entras vos. ¿Te la bancás en Cana? ¿En Ezeiza teniéndote que cuidar el culo cada vez que vas al baño? ¿Eh? ¿Eso querés? ¿Eso quieren ustedes? ¿Ustedes? Me imagino que ya escucharon hablar del trato especial que le dan a los chicos bien en la cárcel. Esa pistola es mía. Me la sacaste de la caja. Nos trajeron la guita, ¿no? Dormiste conmigo, amigo. Quedate quieto ahí. Mirá qué boludo que soy. Tenés razón, yo soy un pelotudo. Se me encapó la tortuga con vos, ¿eh? Ahora, el asunto es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Quedate quieto ahí o te quemo. ¿Sabés qué? Puertas es mejor no abrir si no tenés los huevos para cerrar. Ahora vas a apretar el gatillo. Ahora vas a apretar el gatillo. ¡Hasta, no vas a dejarlo! ¡Se callan! Esto es entre Giovanni y yo. Vas a apretar el gatillo, cagón. ¡Apretá el gatillo! ¿Ves que no tenés huevo? Yo te voy a ayudar. ¿Ves que no tenés huevo? Fíjate que estés cargada. Digo, para que no quedés como un pelotudo. Ustedes dirán... ¿Qué quiere que haga? ¿Saco los perejiles y los meto a ustedes? A mí me da igual. Si caemos nosotros, también caes vos. A mí no me hables así que yo no soy tu papá, ¿eh? ¿Le gustaron tus fotitos en bola? A ver, chicos, ¿pueden darse cuenta que no tienen ningún tipo de chance de amenazarme con algo? ¿No se vieron al espejo? Son todos nenitos de mamá que no tienen lo que le hace falta para sacarse un problema de encima. Y el único boludo que tiene dos cuadras de calle no tiene huevos. Entonces, para de intentarlo. Porque esto va a terminar mal, ¿eh? Coman. ¿Está bien? Qué rico está ese postre. Sí, riquísimo. ¿Me encanta? Sí, sí. ¿Qué pasa, amor? El mozo no me dio el documento. Ahora vengo. ¿Sí? ¿Me bancás acá? Sí, sí, sí. Bancame, bancame que ya vengo. Escuchame una cosa. No, escúchame vos a mí, que sos bastante sorero. Shh, bajá la voz. Déjame que te explique. Bajá la voz. No voy a bajar la voz. Sí, bajá la voz, tranquila. A ver si explícame un poquito, porque soy bastante estúpida para vos, ¿no? Yo mañana te llamo, hablamos tranquilos, aclaramos todo. ¿Pero qué me vas a aclarar? Dejá de mentirme. No te mentí, la pasamos bien, me gustás, pero hasta ahí. Discúlpame si flasheaste algo más. No era mi intención, de verdad. Pero quién sos. No sos tan importante. No me quedo mal, me quedo caliente porque me hubiera gustado al menos saber que estabas de novio. Bueno, perdón, perdón, perdón. Y no flashe, amor, con vos. No te confundas. Bueno, mejor así. Me tengo que ir. Dale, anda. Anda que te esperan. ¿Qué haces? ¿Qué mierda querías hacer? ¿Vos qué te metés, loco? Si no entendés nada. ¿Querías ser más picante que él? Sos un grano en el orto, hermano. No, ¿sabés qué pasa acá? Que a todos ustedes les chupa huevo lo que pase con dos villeros. Eso pasa. Guzmán nos hizo una jugada. No me corras por izquierda con esa pelotudez que decís. ¿Vos te vas a quedar con este? Tené cuidado que el cortito, el limadito este puede tener una nueve milímetros. ¿Y vos qué? ¿Qué me venís a decir ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Una fila ahí para venir a caerme a pedo? No, no, pará, pará. Reconocé que te fuiste al pasto vos también. Sí, se me salió la cadena. ¿Ahí? Es que no se puede confiar en Guzmán. Es un traidor este chabón. Ay, yo no puedo creer cómo me la vendió. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo no puedo creer que le hayas creído. Es un manipulador. Tenemos que ser más vivos. ¿Ya se fue? Sí. Tengo muy rico café. A ver, no sé si querés con... Con edulcorante, con qué... ¿Qué mirás? ¿Qué tengo? Todo, todo tenés. Son muy bombas. De verdad sí, muy bombas. Esto se fue a la remierda. Giovanni es un mono con navaja. ¿Cómo va a traer un arma a la casa? No, no sé cómo llegamos a esto, pero es un peligro, chicos. ¿Entienden si Giovanni mataba a Guzmán? O peor, peor, si esa arma estaba cargada y Guzmán terminaba matando a Giovanni. ¿Se dan cuenta de lo que podría haber pasado? Giovanni no puede estar más en esta casa. Nos va a terminar metiendo en un quilombo grosso. Peor del que ya estamos. Mi amor, tranquila. 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 ¿Ya está bien? No sé. Tranquila, tranquila. Yo no voy a dejar que nada te pase, ¿sí? ¿Ya? Escuché una cosa. Mi papá nos quiere invitar a cenar. ¿A nosotros? Sí. Mi papá, Noelia, y quiere que vaya tu mamá también. Puede ser divertido. Mi mamá y tu papá en una cena me parecen medio cualquier cosa. Bueno, pero dale, mi papá nunca organiza nada. Le está poniendo onda. Bueno... ¿Sí? Sí, 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 vamos. Decirle que vamos. Acordate que mi mamá no puede tomar, ¿sí? Se va a tomar una copa de lo que sea y se va toda la mierda. Bueno, yo me encargo de eso. Bueno. Bueno, dale, vamos. Esa es mi chica. Llegaste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue en la fiscalía? ¿Todo bien? Gracias por preguntar. Muchas gracias. ¿Te parece que no tenés nada que decirme? A mí no me cierra este temita. ¿Sobre qué? No me cierra. ¿Qué cosa? Que vino el hijo de tu amante ayer a tu cumpleaños. No te pases. No, vos no te pases. Apareció. Ah, apareció. ¿Qué querías, que lo echara? Por supuesto que sí. Vino a saludarme, a decirme feliz cumpleaños. No lo enfrenté para evitar un escándalo, que es lo que a vos no te gusta, ¿o no? Basta. ¿Qué es de nuevo con este tema, mamá? Vos no te metas, Martina. Mirá, que se acerque a esta casa ya es un escándalo. Que se acerque a vos a mí me preocupa, porque no pertenece a esta familia. ¿Eso lo tiene claro él? ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro o no? Desde que nació, lo tiene claro. No me rompas. No es un bebé ya. Tiene voz, voto, ambiciones. Se maneja solo. No quiero que esté cerca de esta familia merodeándonos. No lo quiero cerca, Lorenzo. No grites más. Mamá, él es parte de la familia. Te guste o no, es mi hermano. No es tu hermano. ¿Me podés dejar de romper un poco, Cecilia? Quiero descansar en mi casa. Tuve un día de mierda en la fiscalía. ¿Puede ser? Ay, ché. Amor, a ver, ¿qué haces? Es majo. Hola, majo. Bueno, al fin, estaba preocupada. Así, ¿qué pasó? ¿No viste todas mis llamadas perdidas? No, no vi. Estaba en una emergencia. ¿Vos llegaste bien? ¿A dónde estás? ¿Qué es ese ruido? En la calle. Hablaste con Angie porque desde que bajé el avión la estoy llamando y no me atiende. Vos tranquila, ella debe estar con sus cosas. Justamente, ¿cuáles son sus cosas? Porque ni siquiera va a la facultad. Majo, todo se va a acomodar. Vos no te preocupes. Cuando la vea, le digo que te llame. Bueno, decíle que me llame, por favor. Estoy llegando al hotel. Vos disfrutá y no te preocupes. Después hablamos. Beso. Un beso. Ay, perdón. Lo del sonido. ¿Todo bien? No pasa nada. Lo que pasa es que Majo está de viaje y antes de eso nos enteramos que Angie dejó la facultad, que nos estuvo mintiendo un montón de tiempo. Yo no la quiero presionar, mi mujer tampoco. No da esta charla, ¿no? Que te cuente de mí. Bueno, de... ¿Querés ducharte? Con vos. Hola. Hola. Justo me iba a... A tu casa. A casa, sí. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. 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 Nos vemos... El miércoles. Miércoles. Sí, a las 11. Te acompaño. Sí. Hola, Cami. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bárbaro. Gracias. Sí, chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tenés alguna novedad de la bala que te mandaron? No, todavía no. Tengo dos causas pesadas. ¿Cuál? ¿La casa esa que reventaron en San Isidro y...? No, no, no. Esa no es una causa pesada. Al principio pensé que sí, que era un mensaje mafioso, pero después creo que, no sé, por ahora son vándalos. ¿Y los agarraste? Cayeron dos. El resto sigue prófugo. ¿Cuántos son? Seis, siete, no sé, no más de ocho. Igual todavía no declararon, así que cuando hablen veremos qué pasa con eso. O sea, que no cerraste la causa todavía. No, va para largo. ¿Y cuántos años son más o menos? ¿Vos me vas a sorprender y vas a estudiar para fiscal? No, no, no. Estamos charlando y te estoy preguntando porque me da curiosidad, nada más. Bueno, qué sé yo. Hay que ver el nivel de organización, si participaron en otros hechos o no. Depende. Pero más o menos. ¿Por qué estás tan preocupado? No, es que no estoy preocupado. No sé, me dan pena los pibes, eso me pasa. ¿Por qué te dan pena? Porque llorearon y quizás tienen alguna necesidad, no sé. Los motivos por los que una persona delinque son más complejos que eso. Nadie necesita tirar un piano a la pileta o reventar la casa. Yo creo que en esta causa voy a terminar encontrando algo en algún momento. Y no sé por qué, pero siento que no va a ser lindo. ¿Y a vos? ¿Qué? ¿Cómo te fue con tu papá? Lorenzo me contó que fuiste a verlo. Fue una devolución de favores, viste que me vino a visitar al hospital. Bueno, como soy educado, se lo quería demostrar y lo fui a visitar también, nada más. ¿Te trataron bien? Normal. ¿Normal? ¿Qué es normal? ¿Qué sentiste? Nada, no sé, qué sé yo. A ver, mamá, lo único que tenemos en común ese tipo y yo es que a los dos nos gustan los autos de colección, nada más. Y se terminó el tema acá. Ya está. Voy a buscar pancito como olvidé. Dejate la comida, chequeala. Vení, grandulón, dale un abrazo a tu hijo. No seas cagón. Dale, Gilón, vení. Vamos, que mañana se sacan este adoquín de encima. Ay, papá, no digas eso. También era hora. Chino, decíle que no diga eso. Y cal, si sabes cómo le gusta hacerse la víctima. Ah, bueno. Si es para estar así con mis hijos, bien vale la pena, ¿no? Chicos, yo quiero que sepan que pase lo que pase, yo siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que ustedes hicieron por mí en todo este tiempo. Como me cuidaron, me cuidaron como dos campeones. Y bueno, algo bien habrás hecho, ¿no? Me sorprendió ver al papá de Anchi acá. Ah, lo que pasa, fui en taxi y él muy amablemente me trajo en su auto. Qué amable. No, y por eso tuviste que ofrecerle un café, ¿o no? Y era lo menos que podía hacer. Claro. ¿Qué te pasa? Mirá, mamá, lo único que espero es que no te estés mandando ninguna. ¿Yo? ¿A mandarme alguna? Sí, vos, no te hagas la boluda, que yo te conozco. Si no, no te hubieras puesto así de nerviosa como te pusiste, ¿o no? No, 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 Cami, a ver si nos entendemos. Tengo 46 añitos y de nerviosa mi vida no tengo nada. Bueno, ¿sabes qué? Entonces deja de portarte como si te hubieras 15. ¿Pero qué te pasa que me estás atacando? Mamá, Juan es el papá de mi amiga, ¿qué te lo estás curtiendo? Dale, Cami, no. Dale, que es un tipo casado. Mamá, tiene familia, ¿no te das cuenta del quilombo en el que te metés? Ay, soy un desastre, yo lo sé. Ay, no, ahorrate su papel de víctima barato. Yo necesito una mamá, ¿ok? Una mamá normal, como todo el mundo. Primero definime normal. Y después, Cami, sinceramente, hago lo que puedo. Sí, no, no, de nada te haces cargo, de nada. Nunca, ¿sabes qué? A mí me gustaría poder contar con vos alguna vez. Poder decirte qué me pasa, qué siento, qué quilombo tengo, pero no. Siempre viviera primero. Y yo ahí atendiendo, viendo qué te pasa, si caes borracha, si no estoy cansada. No, 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 no. Yo ya sé que no soy la madre que vos querés, pero yo te amo, mi amor. Eso es lo más importante. Y yo siempre voy a estar. Pedime lo que quieras, por favor. Bueno, yo siento que no estás. No, no, yo estoy. No, siento que no estás. Y que a mí me pasan cosas que vos... No, 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 para, para. ¿Sabes qué? Dejá, dejá, dejá. Ya fue, ya fue, ya fue. Recién me dijiste que tenías un quilombo y no me estás contando nada. ¿Qué pasó? Nada. Te conozco. Algo pasó. O sea, ¿querés que no vaya al grupo o no voy al grupo? Bueno, al grupo tengo que ir. Pero decime qué pasó. No pasó nada, mamá. No pasó nada. Escúchame. Diego mañana quiere que vayamos a comer a la casa. Con el papá, con la novia del papá. No, 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 me pidas eso. ¿Viste lo que es el padre? Mamá, ¿podés dejar de pensar en vos una vez en la vida? Te estoy diciendo que mi novio quiere que vayamos a cenar a la casa. ¿Me acompañás, sí o no? Voy a hacer el esfuerzo. Gracias. Hola. Hola, papá. ¿Comiste? No. ¿Querés? Dale. Sí. Gracias. Todo lo que dije no lo siento. De verdad. Está bien. Estaba enojada y cuando me enojo soy la persona más forra del mundo. Perdóname. Vos también, perdóname. Yo no estuve bien. No reaccioné bien. Y si no les dije lo de la facultad fue porque no quería defraudarlos, nada más. Igual esto se trata de tu futuro. No del mío, no del de mamá. Sí. Y estamos acá siempre. Lo sé. Para apoyarte y lo sabés. ¿Qué vas a hacer? ¿Otra carrera? ¿Pensaste algo? No, no sé. Estoy un poco perdida. No hay nada que me guste, la verdad. Bueno. Pensalo y lo hablamos. No cuelgues tampoco. Sí. ¿Vos sabés que Johnny no viene al cementerio porque le hace mal? Pero Manuel, que era la luz de los ojos de la madre, no entiendo cómo... Ahí los tenés, ahí los tenés, siempre hablando de manos. Ahí los tenés. ¡Johnny! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! ¿Cuándo llegaron? Recién. ¿Tanto te costaba vestirte decente el día del cumpleaños de tu madre? ¿Y a vos tanto te cuesta dejar que me vista como quiera? ¿Podemos parar de discutir? No, no estoy discutiendo, estoy diciendo verdades. Yo mejor me voy. Recién llegaste. Sí, bueno, pero ya la escuchaste, claramente no tiene ganas de verme. ¿Podemos tener el día en paz? Porque no entiendo cómo me da vergüenza venir al cementerio disfrazado como para una comparsa con esos pelos así. La verdad, tía, sos una pobre mujer. Me das más pena que bronca. Tía, dale. ¡Eme, pará! ¡Qué rápido se ofende a este chico! ¡No se le puede decir nada! Un día como hoy, ¿vas a parar? ¿Ahora te vas a agarrar conmigo? Sos insoportable. ¿Soy insoportable? Sos insoportable. Te recuerdo que te ayudé mucho y me callé en muchas cosas. Te lo recuerdo por si te lo olvidaste. ¡Andá, andá, andá! Hola, Carmencita querida. Mirá qué lindas flores te traje. Chini, ¿decís que hicimos bien en venderlo solo con la enfermera? ¿Decís que se la puede querer voltear en el avión? Porque no creo que le dé el cuero, la verdad. Dale, estúpido. Te hablo en serio, no me digas eso. Ay, Bru, ¿qué querés que te diga? ¿Hicimos bien? Hubiéramos necesitado mucha más plata, ¿sí? Va a estar bien con la tía. Tranquila. Bueno, dale. Salí acá. ¿Y cuánto que no te bañás? Siempre tan cariñosa. ¡Es un olor! ¡Andá, bañarte! ¡Dale, andá! Che, pobre viuda. Tener que revivir semejante porquería o una exhumación no es grata para nadie. ¿Te conté que yo anduve con uno que maquillaba muerto? No, pero no me sorprende. ¿No sabés cómo los dejaba? Un sueño mejor que cuando estaban vivos. Lo que pasa es que el secreto de Aníbal era cómo manejaba la piel. Y él les dejaba los pómulos con un brillo. Que vos mirabas al muerto y decías, che, este cadáver sigue generando colágeno. Yo a una vez le dije, ¿por qué no me haces el delineado de la afinada de Chacarita? Un hermoso. Te estás riendo. Vos tendrías que haberte dedicado a la comedia. ¿Sabés que sí? Mario. ¿Cómo le va, Eugenia? Bien, yo bien acá, paseando por el cementerio. ¿Usted también está acá por el caso Fuentebuena? No, no, es el aniversario de mi mujer. Ah, viudés o cumpleaños, Dora. Hoy cumplirá años. ¿No vio a mis hijos? ¿Estaba por acá? Bueno, yo sigo, ¿eh? Voy a ir adelantando unas cositas, tengo que entrar al carpeta, a la fiscalía, millones de cosas. ¿Vieron cómo es la vida? Bueno, no justo acá, pero... Dora, cafecito, algo. ¿Cómo habla, no? Sí, pero... Trabaja bien y tiene humor. ¿Y cuántos años cumpliría a su mujer? 50. Los chicos deben estar movilizados, ¿no? Sí. ¿De qué falleció? Estaba muy enferma. Perdón, perdón que pregunte, pero es un defecto profesional. Todo bien, doctora, todo bien. Sufría de una gran depresión. A ver, en realidad la vida era muy complicada para ella y para todos, en realidad. Lo siento mucho. Hoy trasladan a los detenidos por el caso Guzmán y parece ser que uno de ellos quiere cantar. Bueno, un clásico. Cuando se ven acorralados, se quieren salvar solos. ¿Mario? Inés, vení, vení. Sí. Te presento a la doctora Grenon, fiscal, mi hermana Inés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Encontraste a los chicos? ¿Se fueron? Parece que se fueron, sí. Bueno. Bueno, me voy. Hablamos en cualquier momento. Un gusto. ¿Inés? Inés. Nos vemos, doctora. Nos vemos. Qué desubicada la fiscal. ¿Perdón? La vi toqueteándote. Detesto a la gente, cuando habla te toca. Inés, a ver. Hace 20 años que nos conocemos, cuando Emanuel y Johnny eran chicos, resolvimos muchos casos juntos. Es una gran profesional. Es una buscona. Es una relación laboral. Bueno. No tendría nada de malo que te gustara una mujer. No me gusta a nadie. ¿Qué te parece si vamos a cantarle la canción del cumpleaños a Carmen? Dale. Cambia esa carita. Vamos. Vamos. No, no va a volver a pasar. Perdóname. No, no. Es que no puede volver a pasar. No, por favor, bésame. Hola. ¿Pero qué haces acá? Pensé que venías mañana. Hola, ¿no? Acabo de llegar. Hola, 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 hola. Nos damos un beso, nos saludamos. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te fue bien? Sí, bueno, me dio un bole. Angie. Angie está en su cuarto. Ya hablé con ella y por suerte está todo aclarado. Así de fácil. No, no, fácil no, fácil no, pero bueno, lo hablamos. No, no, espera, 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 por favor, por favor. Todavía no se despertó, no lo atosigues, dale tiempo, sí. ¿Por qué me decís así? ¿Qué te tengo que recordar? Que soy la madre, soy psiquiatra, puedo hablar estos temas, sé de estos temas. Lo sé, lo sé, lo sé, pero yo ya hablé, ella está con culpa, se siente mal porque nos mintió, démosle tiempo para que lo procese, ¿sí? Vos te das cuenta que de esta forma hace y deshace como quiere, porque vos nunca le decís nada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí, 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 lo que pasa es que no dormí bien, eso pasa. Mensaje de Clara. ¿Qué dice? Que está todo ok en el vuelo. Bueno, bárbaro, ¿no? Bueno, relajado un poco, ¿no? ¿Qué tal vuelo? A ver. ¡Mmm, qué rico! ¿A dónde vas tan perfumados? ¿Cómo a dónde voy tan perfumados? Es la inauguración del local, Bruna. No. No. ¿Es hoy? Sí, es hoy, te dije mil veces que era hoy. No, pero me olvidé, China, aparte ya arreglé algo. Bueno, desarréglalo. No, no puedo, me habían invitado unas amigas a pasar el día a tire, no puedo. Ah, bueno, lo tuyo es bárbaro, después me haces planteado que soy mal hermano y no sé qué cosa, y no te acordás de la inauguración de tu hermano, es buenísimo. Bueno, ok. Perdón, ¿con qué amigas te vas? Ay, no seas cuida, ¿eh? Que en esta casa no hay ni papá ni mamá ya. ¿Dale? Cuídate. Vos también. ¿Cami? China. ¿Cómo estás? Quería saber cómo te fue con lo de tu papá. Bien, bien movilizante, duro, estuvo fuerte, pero bien. Bien, ya se fue y estoy un toque más tranquilo. Che, te quería preguntar si van a venir a la inauguración del local. Va, no sé si Dogo todavía me considera su amigo, pero... Sí, ¿podés creer que hoy a la noche, no sé, el papá organizó una cena, Diego quiere que vaya con mi mamá, algo así? Ah, mirá, Dogo, qué raro, ¿no? ¿Él tan formal? No, sí, yo tampoco, la verdad, me sorprendió, pero... Escúchame, yo quiero ir hoy a la noche, así que lo que podemos hacer es... Voy a cenar, me tomo un taxi y caigo para el brindis, ¿te va? Sí, sí, obvio, bárbaro, por mí, por mí re, pero no quiero que tengas ningún quilombo con él. ¿Quilombo? Porque Chino es mi decisión. No, digo, qué sé yo, por ahí no le cabía. Bueno, no me importa, ¿sí? Él será mi novio, pero vos sos mi amigo y yo te quiero acompañar. Así que hoy nos vemos a la noche, ¿ok? Dale, dale, beso. Recién vengo del cementerio, de tomarle el testimonio a la viuda de Fuentebuena. Y adiviná con quién me encontré. Yo sé, yo sé. Callate la boca, chiquito, cuando los adultos hablan los chiquitos se callan. Es acá, acá estamos. Es acá, la con el diseñador. ¿Con quién? Con tu jefe. ¿Cordo? Sí. ¿Qué es a Córdoba, en el cementerio? ¿Eh? Yo sé, estás colaborando con el caso. No, no, con mi jefa quiere colaborar. ¡No! Te lo juro. ¿Cómo hay la doctora Greñón? ¿Están en algo? Callate la boca, ¿cómo vas a decir eso? No dejes los pasillos de la fiscalía. Escuchan todo. Pero, pero usted... ¿Cómo vas a decir...? Pero usted acaba de decir algo muy parecido. ¿Qué dije yo? ¿Yo dije algo? Absolutamente nada, dijo. ¿Cómo falandulean esto, chicos? Pero se anda comentando la fiscalía. Se anda comentando que callate la boca. Sí, tranquilo. ¿Cómo vas a decir algo? Tranquila, tranquila. ¿Andá? Sí. ¿A traerme un café con leche? Gracias. Dale, con ritmo. ¿Vamos a tu oficina? Vamos, vamos a mi oficina. Me deprime este chiquito. Tan joven y tan poca vida. Che, ¿ustedes van a ir a lo del chino de la noche? Porque yo la verdad que no tengo ganas de festejarle nada. Yo voy. Este chabón siempre llevando la contra, boludo. ¿De dónde lo sacaste? Fijal. Ahí vengo. Ahí vengo. Buen desayuno, che. Muy nutritivo. Si hubiera veneno, tomaría veneno, boludo. ¿Te quedaste muy enroscado? Mal. ¿Viste como cuando la maestra te retaba adelante de todo, que te deberías matar? Convengamos que vos también lo apuntaste con una pistola. Sí, pero no se le mueve un pelo al hijo de puta. Si te hace sentir mejor, hoy también es un día de mierda para mí. Sí, algo me contó Johnny que iban al cementerio. Tu vieja, ¿no? Buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy el chino. Eh, la reina, pongan lo que quieran. Buenas. Hola. ¿Cómo ves para tatuarme? ¿Tengo que hablar con vos? No, de tatuaje tenés que hablar con el chino. Yo te puedo tomar el turno, si querés. Me arra aburrido hablar con el chino. ¿Por qué no lo hacemos así? Te pido un turno, te lo cancelo. Te pido un turno, te lo cancelo. Y así voy siempre hablando con vos. ¿Qué te querés tatuar? Me va a hacer acá un corazón así, con una flecha de fuego y que diga... ¿Cómo no? Mora. Madera. Mora. Mora, ¿cómo no? Bueno, Mora. Graciosísima. ¿Qué cosa? Es un estandapero, el loco este. ¿Qué? ¿De él no hablás? Sí, de Jordani. ¿Cómo se llama? De Giovanni. Ese, ese, ese. Sí. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés qué? ¿Viste cómo se ríe, Mora? Se caga de risa. Me debe estar contando sus anécdotas de cuando estuvo en cana y ella se debe rir. Bueno, vuelo un poquito de prejuicio en las preguntas. ¿No me corras con la izquierda? No. No, porque no tiene nada que ver, amigo. Quería saber. Sabés perfectamente lo que te estoy diciendo. Vale, boludo, escuchame. Mirá. ¿Qué me tengo que vestir? Medio como trapero, me tengo que poner una gorra así, medio cuasi, la distancia en la cabeza. No, no, no es de malo, boludo. Aparte, no sé. Poneme dos tatuajes acá, mirá. Dos pistolas. El macho que cuando te quise tatuar te pusiste palio, te tuve que traer un juguito de manzana. No, no sé qué tiene que ver. Tarado, que sos. Tres, dos, uno. Humán. ¿Qué? Humán, que está afuera. A ver qué mierda quiere. Qué lindo el localcito pegaste, Chinito, ¿eh? Me gusta. Mucha onda tiene. Gracias. ¿Te haces un descuento si me vas a hacer las cosas que acá? Sí. ¿Otra cliente también? Obvio, todo suma. ¿Cómo te fue con tu viejo en la despedida? Agrié dulce, como todas las despedidas. ¿Te hubiera gustado irte con él? Sí, sí. No me deja muy tranquilo que se vaya solo con una enfermera, pero bueno, es lo que hay. A mí me hubiera encantado ayudarte, pero viste, no soy un banco tampoco. Igual no te lo estaba pidiendo. Va a volver bien. Va a estar todo bien. Hay que pensar positivo, viste. Vibrar alto. ¿Qué haces acá? Vine a brindarte mi apoyo, Chinito. A demostrarte que siempre voy a estar con vos. Siempre. Te dejo con tus amigos. Pásenla, lindo. No se pongan en pedo. Después hacen quilombo y tengo que estar arreglando sus cagadas. Chino. ¿Qué quería? Qué sé yo. Quería que supiéramos que sabe que tengo un local de tatu, que lo estoy inaugurando hoy, con que gente me junta, que ahora estoy acá. Psicópata, podemos entrar. Tiene agarrado los huevos. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor de todo es que a mí me mata que el tipo siempre esté más adelantado que nosotros, ¿entendés? Está diez pasos más adelantado. Soportable. Está todo el tiempo encima. ¿Lo tenés soplándote la nuca? Sí. Pero ahora ya está. ¿Me escuchaste? Tratá de preocuparte por esto. Por este lugar. Por tu local. Porque él ya hizo su circo, todo lo que quería hacer. Listo, ya está. Se fue. Ahora, nada. Mirá, boludo, mirá. Mirá lo que hiciste. Es tu imperio y te lo merecés. ¿Imperio? Sí, es tu imperio y te lo merecés. Es tu imperio. Gracias. ¿Me ayudas a hacer un live que me da fiaca? Me da vergüenza. Sí, pero hay que generar engagement. Eso trae marcas y gente. Pero yo no voy... Vas a hablar. ¿Cómo están? Estamos acá en la inauguración de mi primer local de tatú. El Zeta es un amigo mío. Hablá, Zeta. Hola. Cuando se suelta es un tipazo, les juro. Es re gracioso. ¿Y? Lindo bolichito se puso en chino. Sí, pero ¿todo bien o no? Regio. ¿Y qué cara puso cuando te vio? ¿Se sorprendió? Se debe estar preguntando cómo carajo hago para estar en todas partes. Igual me gusta, ¿eh? Tiene algo. Estoy entre él y Giovanni. Dale, Abel, no estás tirando toda la información a media. No le largo la información a media. Le cuento lo necesario. Voy a usar a uno de estos pibes para cobrarme la deuda que tengo con mi viejo. ¿Qué vas a hacer, Abel? ¿No te parece que te la estás jugando demasiado? Lo voy a matar, ese hijo de puta. Se va a arrepentir de lo que hizo. Abel, tenés un hermano en cana. ¿Quién quieres terminar en un calabozo como él? ¿Y yo por qué voy a terminar en un calabozo? Si yo no voy a disparar. Pero el chino o el Giovanni este, ¿vos te crees que tienen los huevos para hacer esto? Son dos nenes de pecho. No son ninguno nenes de pecho. Pero avénselo bien. Solamente hay que enderezarlos un poco. Y para eso los estoy preparando. ¿Qué estamos esperando? Y están todos más que invitados para que vengan a la presentación. Acá tendríamos que estar gordos. ¿Qué es esta cena? Preferís estar en la inauguración del chino antes de que en una cena con tu familia. No, no, no es que es eso. Pero es importante para él. Nos dijo que quería que estemos, que va a poder ganar su plata. Ahora es bueno. Bueno, ya ganó más plata la que iba a ganar inaugurando el local. Así que... Es al revés. Absorbe para proyectar. Claro, eso. ¿Pasamos a la mesa? Sí, sí, claro. Me encantan los cuadros. Ah, y son, bueno, una amiga mía que es artista. Al principio el gordo y no quería saber nada, después lo pude convencer. Ay, qué sueño. ¿Voy subiendo el vino? No, Samuel, mi mamá no toma alcohol hace un tiempo. Hace un tiempito, poquitos días. ¿Qué? ¿Pero por algo de como de cuidarte? No, 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 no me llevo muy bien con el... En realidad me llevo muy bien con el alcohol, pero mejor no tomar. Yo podría decir lo mismo. ¿Una copita? No, no, no. No, papá. Viviana va a tomar agua, ¿sí? Viviana, yo te veo tan espléndida. ¿Está divina? Gracias. Camila. Déjáselo, déjáselo. Dale, vamos a... Ahora vamos a comer. Sí, somos cuatro hermanos y dos medio hermanos, hermanastros, no sé. ¿El mismo, papá? Sí, pero los últimos dos, no, de mi vieja, no, de una novia nueva. Yo tengo siete. ¿Siete qué? Siete hermanos, lo mismo, papá. ¿Posta? Sí, posta. ¿Hasta en eso me vas a ganar? ¿Qué haces? Nada, pinta bajo un toque. Un té de hierba es bueno y en pedo. ¿Querés? No, 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 no fumo, gracias. Pero igual yo recreo en eso de que ayuda a la gente, de que cura, ¿viste? Como todas esas cosas. Perdón. Perdón, no quería interrumpir, pero me parece que te está diciendo que no quiere fumar, digo, no intentes convencerla. No, no, tranqui, estamos charlando, no me está tratando de convencer de nada, ¿eh? ¿Ah, no? Yo juré que el gurú este te está dando los beneficios acerca de la Mari, ¿o no? No necesito un salvataje, Ezequiel, está todo bien. Eso, Ezequiel, reversa y volvemos por donde vinimos, dale. Dale, amigo, andamos allá. Personaje, ¿viste? ¿Saben de algún amigo que quieran algo? Sí, pasenla lindo y cualquier cosa me dicen. Ale. ¿Y esa cara de susto? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, ¿por qué de susto? No, 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 te quería decir, ¿te jodes y me voy? No. ¿Pasó algo? ¿Seguro? Sí, todo bien, pero estás bien. No te vas a enojar. ¿Qué pasó, amigo? ¿Pasó algo con Mora? No, 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 sé. ¿Algo te pasa? Sí, no, no, es que estoy cansado por lo de la herida, ¿viste? Sí. Como que me tironean los puntos y... Obvio, sí, 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 de dolor. Perdón, encima que viniste con todo eso, ya está, está más que bien, andate a tu casa, no descansar. Igual tenés un imperio hermoso y la vas a romper. Te quiero, amigo. Yo también. Descansa. Dale. Dale, hablamos. Avisá cuando llegues. Ezequiel, pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas así? Porque me tengo que ir a mi casa, mañana me levanto temprano. Dale. ¿Dale qué? ¿Que te molestó que esté con Giovanni? Sí, sí, me molestó, Mora, porque no sabía que ustedes dos, no sé, andaban en alguna... Ay, estábamos hablando, es una fiesta, buena onda, nada más. Es un planteo, en serio, estamos grandes, me parece. Bueno, pará, tampoco me trates como si fuese un nene de dos años, Mora. Bueno, es que te estás comportando como un nene. Bueno, y vos no estás siendo honesta conmigo. ¿Yo? Sí, tenés que ser honesta conmigo y decirme de verdad qué te pasa con Giovanni. No te soy honesta. Ahora, no me estás diciendo qué te pasa con él. Pero, ¿qué le tengo que explicar a vos? No sos mi amiga, te conozco hace un segundo, hace un mes no sabía ni quién eras y ahora tengo que contar qué hago. Vos te quinta, aceleraste, teníamos las cosas claras vos y yo. Bueno, por eso, Mora, no me des bola, no me des bola. Pero es que te pones en una posición de mierda, Ezequiel. Bueno, tampoco me trates como si fuese mi mamá. Bueno, ¿sabés qué? Pensá lo que quieras. Dale, dale. Perfecto. Ey, ¿me se enfregás? No, me voy. Ey, pero, ¿estás bien? No, tuve un día de mierda. Ok. Chao, pasala lindo. Zeta. ¿Qué haces acá, Angie? Cambio de opinión. ¿Te lo cruzaste a Zeta? Sí, se acaba de ir, estaba rarísimo. ¿Pasó algo con Guzmán? Me pareció verlo, puede ser en un auto con... No, no, Guzmán vino al local hace un rato, pero no, no creo que sea por eso. ¿Pero lo invitaste? No, ¿cómo lo voy a invitar? Tan loca, ¿no? Ah, no, no, por eso. Me ha parecido, qué sé yo. ¿Sabés algo de Cami? Me dijo que tenía una cena con Doi, con el papá y la mamá. Chinito, ¿puedo decirte algo sin que te lo tomes a mal? Dejá de pensar en Camila. No, no estoy pensando en Camila. No, dale, yo sé lo que te pasa con ella. Sácatela a la cabeza, te lo digo por tu bien. Me parece que tenemos demasiados quilombos como para que sumes uno más con Dovo, que es tu amigo. ¿Quedo algo para tomar? Sí. Gracias por venir. Gracias. Qué lindo gesto. Vámonos, que la noche ya es larga y entre vositos y estamos tan confundidos y alternamente unidos. Déjame y escutarte y entrar en razón. Si el tren sigue girando, vamos. dale para adelante, no, que ya me ganaste al llegar. El tipo era un impresentable. Le tuve que cerrar la boca porque se estaba por hacer una cagada adelante de la cámara. No, no sabés lo que era. Teníamos todo el santo día la prensa en la puerta. ¿Pero era culpable? Sí, doble homicidio grabado. Había matado a los padres. Un horror. ¿Y por qué lo defendió? ¿Y por guita? ¿Por qué va a ser? No, 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 por guita no. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. Yo soy un profesional y hago mi trabajo. La guita no es todo en la vida, hijo. También está el poder. Samuel, terminala. Voy a buscar más agua, ¿sí? Gracias. Eh, ¿Por qué me parás, mujer? ¿Por qué me parás? Si sabés que es un pendejo malcriado que cree que yo soy una fábrica de acerguita. ¿Querés que traiga un poquito más? No, 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 para mí, para mí. Sí, sí, capaz que Dios quiera un poco más. Gracias, Noe. Es increíble estos pibes de ahora, con qué facilidad te señalan con el dedo. Claro. Y después te piden que le llenes el tanque, ¿viste? Esta generación tiene cara de piedra. Sí, pero Diego trabaja, Samuel tiene su plata. Trabaja, trabaja para mantener un buen ambiente. De joda en joda, siendo jefe de un par de patobicas, herida, ¿no? La camioneta, las salidas, la ropa, sale de papá, ¿eh? Pero vos te das cuenta, no desaprovecho una oportunidad para hacerme que haga un pelotudo. No te enganches, ¿sí? Es un tema de ego, ya lo conoces. Le gusta estar en el centro de atención, que todo el mundo lo escuche, que nadie lo interrumpa. Sí, ya sé, pero ¿te parece necesario adelante de mi novia y de la madre? Ya está. Tan pelotudo va a ser. Él es así, no va a cambiar. Pero todo el mundo que está en esa mesa sabe perfectamente bien quién sos vos. No sé, tal vez tienes razón y soy un inútil. O no sé, o me lo dice tantas veces que ya me lo empiezo a creer. No sé. Cortala. Está tu novia, que es una divina. Está la mamá. Vamos a comer un rato, la pasás bien, y listo. A veces pienso que me odia. Te juro, si para mí me odia. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, que me parece una idea de mierda esta cena. Fue una idea de mierda. ¿No? ¿Nos vamos? No, ya está, gormón. Estamos acá, ¿sí? Vamos, comemos, charlamos un ratito y nos vamos. Decí que te sentís mal y no vamos. Mi amor, no le des el gusto de enojarte, ¿sí? Dale. ¿Sí? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada quiero decirte que la pasé muy bien, que que me pareció hermoso lo que pasó. Hace mucho tiempo que yo no me sentía tan, no sé, tan bien. Pero quiero contarte que acá, volviendo a casa y reencontrándome con la realidad, no sé, no te enojes, por favor, pero me gustaría que mantengamos esta situación con cuidado y obviamente cuando quieras lo hablamos, ¿sí? Y yo estaba ahí lesionado, pero con la pata toda hinchada, pero seguía corriendo. No, no sabés lo que era. Todo el tobillo ensangretado corría, corría. Pero ¿por qué siguieron jugando, siguieron con amigos? Ah, vos sabés que me acuerdo que el ruso me dijo en ese momento ¿por qué no salís asienta a tu pibe? Yo me quería correr el pelotudo a mí. Encima, ¿para qué entre Dios que no la ve ni cuadrada? Dios es rebuen defensor, Samuel. No sé si lo viste yo hoy con los chicos, muy bueno. Ay, no, querido, a mí que no me defienda de nada. Y tú no puedes pensar que o tienen talento para el deporte o tienen talento para el estudio. Bueno, en este caso ni una cosa ni la otra. ¿Me vas a seguir tratando como un inútil toda la noche delante de mi novia y de mi suegra? ¿No entiendo lo hacés a propósito? Pero pará, yo no tengo ¿por qué no le contás a todos cómo le rompiste la cara a mamá cuando no podías controlar tu ira? Dios. O todas las denuncias de violencia que te hizo. Contale, dale. Siempre tenés que dar la nota, Dieguito. Tenés que tomarte las cosas de una manera tan personal. Empezó la víctima. Sos un papelón. ¿Por qué no te vas? Disculpa, pero vive nada. ¿Qué pasa? Es que no sabe tomar. No, no, no me la vas a dar vuelta. Siempre fuiste un psicópata de mierda, un violento. Me arruinaste a mí como me arruinaste a mi mamá. Sos un sorete. Bueno, te vuelvo a pedir disculpas, Vivian. ¿Y? ¿Qué onda, el rey de la noche? Bien, bajando un cambio. Estuvo lindo, ¿no? Re. Estuvo re divertido. Re. Yo te repartí un montón de flyers y te aviso que mucha gente me dijo que se quiere tatuar con vos. Gracias, Mora. Sos lo más. En serio. De nada. ¿No estás contento? Sí, re. Estoy re contento. Estoy cansado de nada más. Pero bien. Sí. Mucha gente estresa, me imagino. Un poquito. Yo me voy con tu amigo. ¿Con Giovanni? Sí que tiene. ¿Es confiable? Sí, no. Bueno, no lo sé. Nada, sí. Vas a estar bien. ¿Vamos? Chau. Chau. Descansa. Chau, hermano. Gracias por venir, ¿eh? Nada, qué gracia. ¿Te no regalaba tatuajes? ¿Se venía? La próxima te regalo uno. ¿Verdad? Sí, en serio. Cuidada, ¿eh? Que tiene que venir a trabajar mañana. Vamos. Nos vemos. No le soporto más. Me arruinó la vida a mi vieja y me la va a arruinar a mí. Es un psicópata, es un violento. Vos viste todas las cosas que dijo delante tuyo, delante de tu vieja. Ya está. Vos ya le dijiste lo que le tenías que decir, ¿listo? No, no. Te voy a ver. Te voy a ver. Y ahora que no te tengo, tengo, quisiera rebobinar el tiempo, tiempo. Muero por ir a buscarte, pero yo fui tan cobarde. Y ahora que no te tengo aquí, te cojo y produciendo. Hola. Hola. ¿Dormías? No. No quise tocar el timbre para no despertar a tu mamá. Está bien. Pasá, anda al sillón. ¿Qué pasó? Giovanni me iba a llevar acá y le dije que me tirara. Acá. No pasó nada, por si querés saber. No, igual no me corresponde saber si pasó algo o no. Olvídate, no me tenés que explicar nada, yo soy un estúpido. No, bueno, Zeta. Sí, no, pero es verdad, soy un estúpido porque estuve acá en mi cama sin poder dormir pensando en la situación que viví ahí con ustedes dos. No tiene sentido, no me corresponde. No, está tan bien. Sí, es que no, porque me pongo como un pendejo estúpido y celoso, no me gusta. Zeta. Nada, no quiero que te disculpes, de verdad. No, de verdad, yo también dije cosas horribles, ¿ok? No, no dijiste. Sí, sí, dije cosas horribles, dije que no te conocía, que hace un mes no era nadie en mi vida y es mentira. Sos un amor, conmigo. En el último mes fuiste la persona que más ayuda me dio. Yo, o sea, el laburo que tengo es gracias a vos y sé que lo de Giovanni no quería que esté con él porque es un bardo. No, es que no, para, no, no es por eso, no es que yo piense, no es que yo piense que sea un bardo. Lo que yo pienso es que quizás no es el tipo de pibe para vos. Eso es porque me tenés muy arriba vos. Sí, te tengo arriba porque gusto de vos. Me pasa cosas muy fuertes como... Dejame que te lo explique, espera, por favor, por favor, escúchame. Es difícil de explicar y cada vez que me pongo así en frente tuyo me pasan este tipo de cosas, que me pongo como un idiota y no sé qué decir. Y además ya sé lo que estás pensando. Seguramente, ¿por qué este pibe le pasa esto que le pasa? Si se vivió tres cosas con él nada más. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo tampoco lo puedo explicar. Me pasa, lo siento. Es como una dada que se me clava en el medio del corazón. Ay, Ezequiel. Pero es de verdad. Y ya sé que quizás ahora estoy más firme y hablándote, pero no me suele suceder. Me pongo como un estúpido. Bueno, quizás ahora estoy un poco estúpido y me chivan un poco las manos. Pero bueno, eso es otra cosa. No. No. ¿Amigos? Sí. De verdad, no estoy para nada ahora. Está bien. No me odies. No te odio. Está bien. ¿Seguro? Gracias. De nada. Los pibes con antecedente no son confiables. Son impredecibles. Y cuando las cosas se ponen impredecibles, se ponen peligrosas. Es la última ficha que te pongo. La próxima no la contás. ¿Sabes eso? Cuando los hijos se van en este tipo de casas quedan obsoletas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pare. 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 ¡Ah! ¡Qué puncha de tu madre! Esto no termina nunca. Ya con lo que hicimos estamos embarradísimos. Somos delincuentes, chicos. Yo no puedo terminar en cana. No vas a terminar en cana. ¿Cómo sabes? Porque te lo digo yo. ¿Qué haces esa cabruna? ¿No tenías colegio vos? No tenía ganas de ir. Te vas a quedar libre. ¿Sabes, no? Sí. Igual no sé qué es peor. Si quedarse libre en el colegio o caer en cana. No tenemos nada que ver con nosotros. ¿Pero qué pasa? Las manos en la camioneta. Pone las manos en la camioneta, nene. Encantado, doctora. Encantado. Estamos intentando ubicar a su hijo. ¿Sabes algo de él? Yo también estoy intentando ubicarlo para que ratifique su declaración. Pero hace 24 horas que no contesta. ¿Y si lo cargamos en la camioneta de Dogo y...? ¿Por qué mi camioneta? ¿Por qué no puede ser el auto de Zeta o de este que lo mató? No hay posibilidad que nos metamos en mi auto. Porque es el auto de una fiscal también. Y no voy a meter un cuerpo ahí. Doctora Grelón. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Va despacio, va despacio. Este lado, la cabeza de este lado. Bueno, giren ustedes, dale. Nunca pensé que iba a estar en un descampado enterrando un cuerpo. Nunca pensé que iba a matar a un chocando un martillazo. Yo nunca pensé escuchar esas dos frases juntos. Mierda, llegamos hasta acá. Vamos a acabar, dale. Vamos a taparla, dale. ¿Y entonces qué vas a hacer? No tengo idea. Lo único que sé es que no me aguantaba más en mi casa. Lo único que tengo ganas es de estar con vos. No, me quedé sin batería. ¿Cómo que no arranca? No, me quedé sin batería, hermano. Las luces prendidas. ¿Me estás cargando, hermano? ¿Y si dejó las luces prendidas? No, no es por eso. Es porque tenés una cafetera en vez de un auto. Hasta acá llegamos, muchacho. Pará. Me encanta cuando te ponés celoso. ¿Qué te encanta, idiota? Que te pongas así. No quiero ser como mi mamá. No quiero ser como ella, que yo sé que hizo lo mejor. Hizo lo mejor que pudo, pero no le gió esta vida. Sí es un sacrificio, porque Camila es mi amiga. Me jode muchísimo esto. Estoy cansado de estar en el medio sin haber hecho nada. Yo quiero una vida con vos. ¿Vos querés que yo te dé otra oportunidad? Sí. Qué linda casa. ¿De dónde se conocen, don Emanuel? Estudiamos juntos. ¿Están en la misma academia? Claro. Me imagino cómo debe ser ese lugar. Todos liberales, ¿no? Libertad. Libertad, libertad. No te la bancabas al final, ¿eh? Con toda la gente chota que tenés alrededor guardiándote por la decisión que tomaste, por quién decidiste ser. Mirá vos. Creo que me gustan más los hombres que las mujeres, pero si pego onda con una pibe me puedo enamorar mal. Sí, vendo contenido y gano buena guita porque lo hago bien. ¿Y qué? ¿Querés que te muestre? No, no. No te voy a cobrar algo. No quiero ver nada. Entonces dejá de inflarme los ovarios porque no me importa que ni vos ni nadie sepa lo que hago. Si le parece, podríamos cenar si lo pongo al tanto del tema Guzmán. ¿Eh? ¿Detenciones? ¿Cómo va avanzando el caso? Sí. ¿No? Podríamos hacer eso. Comer algo. Hablemos en la semana. Bueno, pero sin caliente no podés pensar, ¿ok? Hay que ser inteligente. Pensemos algo que lo exponga él, pero no a vos. ¿Ok? No estuviera pública el chabón. Perdón. Me voy a resarte. ¿Ya te viste con tu novia? No. No, no. La voy a ver mañana. Hoy tiene su expedida de soltera. ¿Y vos? ¿No tenés una? Tienen que llevar esta carpeta a lo de un juez. La hiciste que la saquemos de la casa de un juez para llevarla a la casa de otro juez. Sí. Son dos jueces muy distintos. La policía. La policía. Me falta un expediente. ¿Y qué querés que haga? Habla con tu secretario. Estaba en casa y desapareció justo después de que vino ese quieto. A Cardone le desapareció un expediente de su casa. Ah, mirá vos. ¿Un expediente? Sí. Es una causa bastante importante. Y bueno, pero si se me acusa de algo, póngame un abogado, loco. Eso es legal que esté acá. Nadie te acusa de nada. Estás en calidad de testigo acá. Estate cerca del barrio por si hay que hacerte alguna pregunta más. ¿Sabés? Yo no puedo creer que le creas a Cardone. A un tipo que te embarazó y te abandonó y no le querés a tu hijo. ¿Pensaste en hablar con tu papá o algo? No sé, no sé, no sé. Me parece que estaría bueno para que puedas volver a tu casa también en algún momento. Nada, lo que vimos fue una discusión fuerte. ¿Una discusión fuerte? ¿Vos viste el nivel de violencia que había en esa mesa? ¡Lavate la boca antes de hablar de mi vieja! ¿Qué? Si te lo digo, no es sencillo. ¡Ah! Esperá un poco. ¿Qué pasa? ¡Hola! No, no. Para loca. Perdón, perdón, olvídate. El test de embarazo para que veas que me preocupo. ¿Por qué estoy hablando con teléfono? ¿Qué dijo? ¿Estás embarazada, Cami?